El siguiente programa es familiar, apto para todo público, no contiene escenas de sexo o violencia, los menores deben estar en compañía de un adulto responsable. El siguiente programa es familiar, apto para todo público, no contiene escenas, los menores deben estar en compañía de un adulto responsable. Los seguidores en redes sociales y los canales comunitarios que nos enlazan en varios municipios y provincias de los dos países. Bienvenidos a las noticias, recuerden seguirnos en Facebook en CNS Pasto. Aquí están nuestros titulares. El norte de Nariño declara la calamidad pública de las afectaciones que dejan las fuertes lluvias. La cifra de familias afectadas en Nariño asciende a 1.800 que buscan reubicación, ayudas y alimentarias. Las autoridades en la ciudad de Cali entregan detalles del asesinato del líder social Luis Alberto Quiñones Cortés. El presidente de la República, Gustavo Petro, es esperado por cuarta vez en Nariño. El norte de Nariño se anuncia que el jueves estará en el departamento. La imagen del día. El riesgo que se presenta en el norte de Nariño ante la afectación de un puente que comunica nueve municipios. Alerta en Colombia por la subasta de piezas arqueológicas precolombinas en un museo de Europa. En medio de las afectaciones a los derechos humanos se conmemora el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las víctimas del conflicto armado en Nariño. El Ejército Nacional confirma la ubicación de un campamento de una estructura ilegal en la costa pacífica con armas y explosivos y material de intendencia. En Colón, Génova se presenta la posible desaparición de una persona, un puente afectado y una población aislada por las fuertes lluvias. La comunidad educativa de la institución Luis Eduardo Bora Osejo insiste en el cambio de directivos y atención inmediata de la Secretaría de Educación de Pasto. En el sur occidente del país, un ingenio azucarero produce su propia energía eléctrica con residuos de la caña de azúcar. La declaratoria de calamidad pública será la medida que implementa en varios municipios del norte de Nariño ante las afectaciones que dejan las fuertes lluvias de los últimos días. La gobernación dispuso de todo su banco de maquinaria para recuperar la movilidad. El mandatario de Nariño en el Comité Departamental de Gestión del Riesgo evaluó las afectaciones en el norte del departamento por efecto de las fuertes lluvias. Bueno, este fin de semana tuvimos una situación bastante compleja en el norte del departamento de Nariño. El día jueves fueron afectados los municipios de San José de Albán, San Bernardo, La Cruz y San Pablo. Una afectación bastante compleja. Primero, que se pone en riesgo el tema de la vía desde el punto del empate a San José de Albán y San José de Albán, La Cruz. Entonces, es una vía departamental con serias afectaciones. Tenemos pérdidas de bancas, tenemos unos puntos críticos bastante afectados. Tenemos un movimiento que pone en riesgo la transitabilidad en este corredor tan importante para el norte del departamento de Nariño. También afectaciones en vivienda en San Bernardo, en San Gerardo, esto fue en La Cruz, un corregimiento de La Cruz y en San Pablo, tanto en el sector rural como en el casco urbano. Ahí lo que nosotros en esta situación hemos evidenciado y por eso hoy convocamos a un consejo departamental de riesgo es para que cada uno de los municipios tengan el balance claro, la consolidación para sentarnos con el doctor Luis Fernando Velasco. El gobernador manifestó que según el reporte del IDEAN, la zona norte recibió en siete horas de lluvias correspondientes a 15 días, afectando a cientos de familias en nueve municipios. Bueno, los municipios tienen sus consejos municipales de riesgo, ellos tomaron todas las medidas, las viviendas que estaban en riesgo fueron evacuadas, el municipio activando sus protocolos para arrendamiento. Necesitamos el tema de ayudas humanitarias, apoyo también en este sentido, pues ya hemos tenido el contacto con el doctor Luis Fernando para mirar eso y también a toda la institucionalidad para mirar a ver cómo damos transitabilidad. En el caso del corregimiento de San Gerardo quedó incomunicado, como muchas veredas también en el sector de San Bernardo quedaron incomunicadas porque quedaron sin los puentes peatonales que les permitía conectarse con el casco urbano. Lo propio también en San Pablo es eso, pérdidas de puentes y ahí tenemos que solicitarle en vías como en las vías terciarias pueda apoyarnos en la recuperación y pues en las vías departamentales que están afectadas también, pues hacer nuestro esfuerzo y también el gobierno nacional que nos acompañe para poder dar transitabilidad, ¿no? No en la recuperación de la malla vial porque pues seguirá la temporada de lluvia así. El mandatario manifestó que varios acueductos locales, instituciones educativas, puestos de salud fueron afectados por esta emergencia suscitada en las últimas horas. En las habitaciones también en acueductos hay poblaciones sin el servicio de agua potable, se pone también el riesgo de instituciones educativas y las vías pues para poder llegar también al tema de las clases, los niños y niñas y también situaciones, centros de salud que también han sido afectados. Gobernador, ¿le confirmó el presidente de la república la visita esta semana al departamento de Nariño? Bueno, ahí hay una invitación que para el día jueves estaría el presidente de la república en una reunión con los tenderos aquí en el municipio de Pasto y luego un desplazamiento hacia Sandoná para la inauguración de la plaza de mercado en Sandoná con el DPS, esa coordinación, pues estamos a la espera de que el presidente esté en el departamento de Nariño y poderle manifestar pues lo que está viviendo hoy nuestro departamento. La afectación de la vía Panamericana en el sector de Rosas pues nos deja una afectación bastante grande, hoy se habla de una declaratoria de emergencia para San Andrés Islas, pues creo que con mayor razón para el norte del departamento, para el departamento como tal y para el Cauca también que hemos sido afectados, creo que están las razones lógicas. Y así se declara una emergencia y que sé que la necesita San Andrés Islas, pues también la necesita el departamento de Nariño como también lo propio en los departamentos del Tolima con la amenaza también que se tiene con el Nevado del Ruiz, creo que están las situaciones claras para que se dicten estas medidas porque las afectaciones son bastante complejas. El departamento de Nariño, sus pérdidas deben superar los tres billones de pesos, las serias afectaciones en materia de turismo, pues no somos competitivos con una vía pues que de aquí a Cali tengamos dificultades, la gente no vino, no llega pues a nuestros sitios de turismo, porque pues el tiempo que hay que transcurrir ahí y también pues el tema de los pasajes areos bastante costosos que hacen imposibilitan pues la visita a nuestro departamento y también la salida e ingreso de nuestros productos, especialmente en eso, en el abastecimiento, más de 100 obras nuestras públicas de 150 que tenemos pues frenadas, paralizadas, los incrementos en los materiales, en digamos en la parte del cemento, el hierro. La gobernación de Nariño espera en las próximas horas la llegada de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para determinar las acciones e inversiones en la zona de las afectaciones, además de ayudas básicas inmediatas para las familias damnificadas. Más de 1.800 familias resultaron damnificadas por la temporada de lluvias durante la Semana Santa en el departamento de Nariño. Municipios como Albán, San Bernardo, La Cruz y San Pablo fueron los mayores afectados, según reportes. La fuerte temporada de lluvias sigue causando afectaciones en el departamento de Nariño. Más de 1.800 familias lo perdieron todo durante la Semana Mayor. Muy duro a la lluvia de esta Semana Santa, municipios como Albán, el tema de vías, preocupante la vía hacia el norte, una vía que comunica varios municipios, esta vía departamental, Albán, San Bernardo, La Cruz, Belén, pérdida de banca, deslizamientos, en riesgo. Nosotros esperamos el día de hoy mirar qué alternativa se toma, porque seguramente tocará pensar en algunas vías alternas y un plan de choque, porque es una vía muy importante para el departamento y la lluvia la afectó mucho esta semana. Varios municipios del norte del departamento fueron los más afectados. Cosechas, viviendas, acueductos y maya vial quedó totalmente destruidos. Tenemos afectaciones importantísimas en todas las diferentes áreas, en la educación, en la salud, en el transporte, en el sector agropecuario, en todo lo que tiene que ver, porque la comunicación del municipio, tanto la vía terciaria como la vía secundaria, está totalmente colapsada. Tenemos una afectación gravísima en un punto crítico que ya tiene un tratamiento ya de cerca de un año que lo está haciendo la gobernación de Nariño, pero que no se le ha podido dar solución, porque la ola invernal no ha cesado por más de dos años y ha causado todas estas dificultades. Hoy tenemos también colapsado un puente en el sector del Salado sobre el río Quiña, que nos causa graves afectaciones, porque es el único transporte, teniendo en cuenta que de manera consecutiva tenemos otro puente colapsado en esa misma vía que conduce entre San José, Cartago, Arboleda, San Bernardo, lo comunica todas estas veredas de los sectores bajos de estos municipios y el corregimiento de Chapiurco y la vereda del Salado del municipio de Albán. Este puente, la vía colapsó en su totalidad, no tenemos ni siquiera para transporte peatonal, hoy tenemos afectados 100 alumnos que no han podido llegar a las aulas de la educación del casco urbano del municipio de Albán. Es una situación totalmente difícil, no podemos mover productos agropecuarios, tenemos afectaciones en la totalidad de la red terciaria del municipio de Albán. La red educativa de igual manera ha sufrido afectaciones. En el momento, más de 100 estudiantes no han podido recibir clases. 140 familias damnificadas, pero esto no es lo más grave. Lo más grave es que estamos hoy siendo víctimas de la ola invernal del 2010, tenemos 299 familias que no han sido todavía reparadas con la vivienda, tenemos un contrato en ejecución, los contratistas no han iniciado hace más de 15 meses y esta es una situación de dificultad que tenemos nosotros hoy porque esta solución de vivienda, que es la más importante que viene colapsada desde el año 2010, no ha sido mitigada por parte del gobierno nacional que hoy está iniciando. El IDEAM anunció que la temporada de lluvia se extenderá hasta el mes de junio. Por tal razón, las autoridades se encuentran en máxima alerta. Mientras pasaba la semana religiosa en la ciudad capital y en compañía de su familia, fue asesinado un reconocido líder social del departamento de Nariño. Las autoridades en Cali entregaron el reporte oficial. Un hecho que ayer sobre mediodía, allí en el barrio La Paz, sector del Diamante, en un establecimiento abierto al público, llega un sujeto en motocicleta, desciende la misma, ingresa a este lugar donde se encontraba la víctima, partiendo con sus amigos y familia. Impacta en varias ocasiones. Esta persona intenta defenderse, sale en huida y luego trasladado al hospital donde fallece. Es una persona que tenía su arraigo, según las informaciones, en el departamento del Valle y que se había trasladado aquí a Cali hace cuatro días a pasar Semana Santa. Luis Alberto Quiñones Cortés, quien era un reconocido líder y actual representante legal del Consejo Comunitario de la Voz de los Negros, que se ubica en el municipio de Magüipayán, en Nariño. Recientemente había sido desplazado forzosamente de su territorio y residía en esta ciudad de Cali. Dicha situación, junto con amenazas recibidas por un grupo residual de la FARC, ya habían sido denunciadas previamente ante la Unidad Nacional de Protección, la UNP. Este líder fue asesinado en el barrio La Paz, en la ciudad de Cali, por hombres armados quienes lo atacaron con arma de fuego. Hasta el momento se desconocen más detalles del hecho, pero por su parte, ya la Defensoría del Pueblo había emitido la alerta temprana 030 del 2022 para el municipio de Magüipayán, Roberto Payán y Barbacoas, en la cual señala que todas las comunidades de los cuatro consejos comunitarios asentados en este municipio, incluso a Sojuntas, se encuentran en alto riesgo de violación a los derechos humanos. Los grupos que actúan en la ciudad de Cali son los Chotas, los Espartanos, el ELN, la compañía Adán Izquierdo, la Jaime Martínez del Comando Coordinador de Occidente, el Estado Mayor Central, panfletos de las AGC, las Águilas Negras y presencia de otras bandas de carácter local. Ya con Luis Alberto Quiñones Cortés serían 42 los líderes y defensores de derechos humanos asesinados en el 2023 y 1.451 desde la firma del Acuerdo de Paz. Las diferentes autoridades del distrito ofrecemos una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que nos permite identificar y capturar rápidamente al homicida responsable de esta muerte violenta. Estamos siendo frente al delito, estamos protegiendo la vida, por eso es importante que si cualquier ciudadano tiene información que nos permita esclarecer rápidamente este delito, nos las proporcione, que con toda la confidencialidad y con toda la seguridad la vamos a utilizar para hacer claridad de lo que ocurrió con este líder social. Llega el presidente de la República, Nariño. Sería el cuarto anuncio este año. Las autoridades y líderes del departamento dudan sobre la llegada del mandatario al sur del país. Sectores políticos, económicos y sociales de Nariño se declaran en expectativa ante el anuncio de la llegada del presidente de la República, Gustavo Petro. Tendría una agenda de tres días en el suroccidente del país, según lo mencionado por las autoridades del departamento, sin mayores datos. Y hay una invitación que para el día jueves estaría el presidente de la República en una reunión con los tenderos aquí en el municipio de Pasto y luego un desplazamiento hacia Sandoná para la inauguración de la plaza de mercado en Sandoná, con el DPS, esa coordinación, pues estamos a la espera de que el presidente esté en el departamento de Nariño y poderle manifestar lo que está viviendo hoy nuestro departamento. La afectación de la vía Panamericana en el sector de Rosas nos deja una afectación bastante grande. Hoy se habla de una declaratoria de emergencia para San Andrés Islas, pues creo que con mayor razón para el norte del departamento, para el departamento como tal y para el Cauca también que hemos sido afectados, creo que están las razones lógicas. Si se declara una emergencia y que sé que la necesita San Andrés Islas, pues también la necesita el departamento de Nariño como también lo propio en los departamentos del Tolima con la amenaza también que se tiene con el Nevado del Ruiz, creo que están las situaciones claras para que se dicten estas medidas porque las afectaciones son bastante complejas. Pues lamentablemente no, se volvió frecuente que anuncia la visita el señor presidente o la vicepresidenta, pero no nos comentan realmente cuál es la temática por la cual visita el departamento de Nariño. Tengo entendido que estará tres días en agenda en nuestro departamento, estará en el municipio de Pasto en una reunión, tengo entendido, con parte del sector comercial del departamento de Nariño, en particular con tenderos, información extraoficial. Y luego también tengo entendido que se desplazará al municipio de Sándona. Representantes de la Asamblea de Nariño esperan una agenda abierta que permita discutir las problemáticas del departamento después de múltiples afectaciones por la temporada de lluvias y la operación parcial de la vía panamericana. Ojalá, ojalá que viniera a dejar esa declaratoria de la emergencia económica que permitiría avanzar en varios temas que se tienen represados, unos y otros que están con una situación económica bastante difícil. Mire usted, el tema de los anuncios de IPA, ninguno se ha cumplido, ninguno. El tema del pago de los combustibles a la gente que la trajo del Huila no les han pagado. El tema de la compra de los productos agropecuarios no les han comprado. El tema de la leche tampoco le han dado, o de otro sistema de subsidio de transporte tampoco. Creo que es importante la llegada de él, pero creo que es más importante que venga con anuncios certeros importantes para el departamento de Nariño. Mire que cada vez la crisis agudiza más. Uno habla con las personas aquí en Pasto y con las personas de los municipios. La verdad, el tema está a reventar las obligaciones financieras con las entidades bancarias, con la misma DIAN en la parte tributaria. Creo que es difícil la cantidad de negocios personales, de familiares, empresas que se han venido cerrando, el tema de los empleos que se han ido perdiendo, el tema de las pérdidas en el sector de transportes. Los mandatarios del departamento manifiestan que aprovecharán el escenario para solicitar acciones inmediatas y contundentes en la atención de la crisis social y económica que vive la región. Bueno, nosotros estamos enmarcados en lo que toda la comunidad nariñense está reclamando y es que se declare a Nariño con emergencia social, económica y ambiental. El golpe económico para nuestros municipios, para el departamento general, ha sido bastante crítico y entendemos y creemos que la única forma para poder recuperarnos en el futuro próximo es la declaratoria de calamidad pública, que en este caso es la emergencia social, económica y ambiental en todo el departamento de Nariño. Nosotros en el oficio que le radicamos aproximadamente, 25 alcaldes lo firmamos, se lo entregué yo de manera personal al presidente, le solicitamos eso y nos dice, y perdón, y le argumentamos además de qué forma se puede hacer la declaratoria y bajo qué argumentos, porque es que realmente acá el tema es insostenible. A esta hora, disculpen, el departamento de Nariño tiene alrededor de 500 proyectos suspendidos y eso hace que la economía también se pare y de que se genere también una emergencia social muy fuerte en el departamento de Nariño. Lo que necesita Nariño son soluciones, esperamos que en su venida traiga ya noticias o acciones que representen ya la conectividad del departamento hacia el centro del país, porque de lo contrario, pues las visitas, esté o no esté aquí, si no encontramos una solución rápida a este problema, lamentablemente nuestro departamento está sufriendo una crisis enorme. El departamento de Nariño tiene una gran expectativa por las medidas que pueda implementarse desde el gobierno nacional en la zona. A las afectaciones de la pandemia hoy se suman los efectos de la larga temporada de lluvias y el cierre por tres meses de la vía panamericana en el departamento de Cauca. Y esta es la imagen del día, el estado del puente sobre el río Quiña que une a los municipios de Albán y Arborela en el norte de Nariño, una vía que une a nueve localidades con el resto del departamento. Preocupación entre los habitantes de esta zona de Nariño por el deterioro y afectación que tiene esta cuenca y los puentes que están sobre este afluente, que en las últimas horas mostró una delicada situación ambiental, además de su infraestructura que se pone en riesgo ante el caudal y la gran cantidad de material acumulado. Un banco de maquinaria de la gobernación de Nariño adelanta un trabajo de recuperación parcial de la vía entre el sector del Empate y San José, hoy con paso restringido debido a la pérdida de parte de la vía en un tramo que no tiene hoy tráfico vehicular y con altos riesgos para la población que habita esa zona. El pasado 3 de abril en París se subastaron piezas precolombinas que salieron ilegalmente del país. A pesar del rechazo expresado desde el Ministerio de Cultura y el Instituto Colombiano de Antropología, en París el pasado 3 de abril se llevó a término una subasta de piezas pertenecientes a la cultura nariñense, Calima, Quimbaya y Teirón. El 3 de abril hubo una subasta, como tú lo dices, en París de una página web que se llama Millones Associés y ellos han venido de tiempo atrás ya subastando piezas, muchas de ellas de arte colombiano y latinoamericano. En esta ocasión, el 3 de abril, se puso en subasta una máscara facial de la cultura Calima, tres adornos circulares de la cultura Quimbaya, un pectoral ceremonial también de la cultura Calima, un cuenco de ofrenda que es de nuestra cultura, de Nariño, una chalítica tairona y un pendiente que no tiene lugar de origen. Y estas piezas fueron rematadas el 3 de abril en París y ya se vendieron. Es muy triste porque se pierde el rastro, se desconoce quiénes son los compradores y esas piezas pierden todo su contexto histórico para ser meras piezas de adorno, seguramente en la casa de algún rico de Francia o de cualquier lugar del mundo. Generalmente, la venta y comercialización del patrimonio nacional es una práctica que se reproduce por el tráfico ilegal y a través de la entrega de las piezas a diplomáticos. Y claro, todo apunta a que son piezas que salieron ilegalmente del país. Algunas otras, y yo estuve rastreando especialmente antes de las del 3 de abril, son piezas que se llevaban los embajadores de Europa en Colombia. Acá en Colombia existía una fea costumbre, y era que a los cónsules y a los embajadores el gobierno colombiano les regalaba, como recuerdo, nuestras piezas ancestrales. Y muchas de esas, si tú ves el origen, dice, perteneció a tal persona que era embajador de Colombia en Bogotá, embajador en tal lugar de Latinoamérica. Entonces, muchas de esas salieron con las valijas diplomáticas. Si ustedes han visto las noticias actuales, el gobierno actual, el gobierno de Gustavo Petro, ha rescatado un sinnúmero de piezas que estaban en las embajadas y en los consulados y que por negligencia de los gobiernos anteriores no fueron traídas. Este actual gobierno en el avión presidencial ha rescatado esas piezas. Y la mayoría también de ellas salen de manera ilegal. Ustedes saben que ahí el negocio de la guakería sigue siendo un negocio muy lucrativo y salen del país sobornando a las aduanas de llegada y de salida de nuestros países y se venden por precios muy altos a coleccionistas y llegan a estas casas de remate y las ponen en subasta. La comercialización ilegal de las piezas subastadas representa una pérdida cultural, antropológica y simbólica para el patrimonio nacional, al mismo tiempo que impide la apropiación ciudadana sobre el carácter histórico que las abarca. Saben que los arqueólogos y los antropólogos cuando sacan una pieza hacen el estudio de dónde sale, qué lo rodea, cuál es el contexto en el que fue ubicada esa pieza. Al sacársela se pierde toda la tradición y toda la historia porque la pieza pasa a ser un objeto simplemente de arte y pierde toda su connotación histórica y arqueológica. Entonces la pérdida es muy grande, especialmente yo insisto en lo que es la cultura nuestra, la cultura pasto, quillacinga, tumaco, la tolita, que ustedes ven hay cantidad de piezas en Francia, en Alemania, en Estados Unidos que se están ofertando. Entonces esas piezas simplemente han salido del contexto, ya no le dicen nada a la persona que la tiene, simplemente la conserva como una colección, pero nos priva a nosotros, en el caso de los nariñenses nos priva de tener esas piezas y de conocer, por ejemplo, la técnica en la cual fueron elaboradas, a qué periodo corresponden, en el lugar en el que encontraron qué otros yacimientos habían y junto a qué reposaba esa pieza. Según el escritor, es oportuno habilitar nuevos espacios institucionales y sociales en los cuales circule la producción de conocimiento para la protección del patrimonio. Entonces creo que sería muy importante que se cree una facultad o, no sé, un grupo de investigación que nos permita a los nariñenses conocer nuestros patrimonios. Se ha hecho, por ejemplo, con el tema del Capagñán, pero se ha hecho de una manera tan academicista que la sociedad civil quedamos por fuera. Nunca, nunca la sociedad civil se la implica en esos procesos de investigación, de trabajo de rescate y de conservación de los patrimonios. Entonces hay unos especialistas que los invitan a cuanta conferencia hay y se vuelven las vacas sagradas, pero esas vacas sagradas nunca vuelven la mirada al rebaño, que es el pueblo, la colectividad. Finalmente, Chávez asegura que el patrimonio debe desprenderse de las esferas academicistas para evitar una eventual usurpación del mismo. Tiempo para una pausa y regresamos con más información en CNS Noticias Mediodía. En CEPAL, queremos que conozcas un poco más sobre los proyectos en los que estamos trabajando para generar iluminación, seguridad y bienestar. ECOENERGY, proyecto destinado a la implementación de energía fotovoltaica en el alumbrado público. ESMAR VITA, creado para generar espacios verdes en la ciudad a través de proyectos de regeneración. ESMAR CITY, relacionado con el desarrollo de ciudades inteligentes y la instalación de puntos de monitoreo que cuentan con sistemas de telemetría. Nos motivamos enormemente al saber que ayudamos a iluminar tus sueños, los de tu familia y los de un mejor futuro. almacén, cuerpo de bomberos pasto, ofrece a toda su ciudadanía recarga de extintores, venta de insumos de seguridad y primeros auxilios, señalización y venta de extintores, servicio de desinfección para vehículos y hogares. Almacén, cuerpo de bomberos, productos y servicios de alta calidad para nuestros clientes. En SEDENAR SASP, trabajamos de manera permanente y coordinada en el mantenimiento de estructuras eléctricas, subestaciones y plantas generadoras, con el fin de potenciar y garantizar un servicio de energía eléctrica óptimo y de calidad en nuestra región. SEDENAR LA ENERGÍA DE LOS NARIÑENSES Estimado usuario del servicio de gas combustible por redes, ¿ya hiciste tu revisión periódica obligatoria? Esta revisión debe realizarse cada 5 años por un organismo de inspección acreditado por la ONAC y sirve para verificar que la red cumpla con condiciones aptas y seguras para su funcionamiento. Realiza tu revisión y evita la suspensión del servicio. Para mayor información, comunícate con nuestro contact center 018-914-080, numeral 876 o a través de WhatsApp al 322-222-2323. Montagás, surtimos bienestar. Disfrute de los mejores ejemplares de Paso Fino Colombiano en la Fonda y Pesebrera La Martina. Salida al occidente de Pasto, sector de Briseño, con servicio de bar, restaurante, próximamente escuela de chalanería para niños y adultos, y el próximo 11 de marzo, gran presentación de las Amazonas y el grupo Travesía. Info 320-673-8498, El Caballo de Paso Fino Colombiano, Patrimonio Nacional. Corpo Nariño informa a todos los usuarios sujetos al pago de ETA por uso de agua, por usuarios que poseen permiso de concesión de aguas, que el formulario de autodeclaración de concesión de aguas debe ser enviado al correo electrónico archivo corpoayc.gmail.com hasta el 15 de febrero del año curso. El formulario se encuentra disponible en la página web de Corpo Nariño. Trámites y servicios, slash trámites ambientales, slash recurso agua, slash task. En temporada de lluvias traemos los clips para proteger la vida. En comunidad, identifiquemos las zonas de mayor riesgo en la comunidad. Si en las viviendas se presentan grietas, realiza monitoreo para evaluar posibles riesgos. Realicemos un plan entre todos los vecinos en el que se identifique. Número de personas del barrio La Vereda incluya datos relevantes de personas con discapacidad, embarazadas y adultos mayores. En comunidad, identifiquemos los lugares más seguros y el punto de encuentro en caso de emergencia. Definamos los roles en la comunidad como atención en primeros auxilios, evacuación y apoyo emocional. Infórmate únicamente con fuentes oficiales. No transmita el pánico. Un mensaje de la Dirección Administrativa para la Gestión del Riesgo de Desastres Gobernación de Nariño. Tu belleza es importante, pero tu salud aún más. Es por eso que debes dejarlas en manos expertas. En paz te encuentras a la doctora Fanny Martínez, médica estética, y tiene para ti la asesoría y tratamiento idóneo para que te veas y sientas siempre bien. Limpieza facial profunda, PRP, tratamientos con ácido hialurónico, botox, hilos tensores y de PDP, biostimuladores de colágeno y elastina, entre otros. Nos encontramos ubicados en el edificio Asturias, consultorio 206. Agenda tu cita al 312-779-6939. Somos UniforSAS. Comercializamos materiales eléctricos para redes internas y externas. Contamos con especialistas en servicio de ingeniería eléctrica. Realizamos mantenimiento de redes de media y baja tensión. Trabajamos en redes eléctricas en línea energizada y desenergizada. Sistemas fotovoltaicos. Mantenimiento y operación de subestaciones. Visite nuestras redes sociales y conozca nuestros servicios. UniforSAS, ingeniería y suministros. Hola, te saludamos desde nuestra nueva sede en la Torre Praga, el lugar que reúne a los mejores especialistas del sector salud en Nariño. En la clínica oftalmológica Paredes contamos con todos los equipos de última tecnología y generación, no solamente para cirugía oftalmológica, sino también para diagnóstico. Contaremos también con un depósito de medicamentos especializados para cirugía y próximamente también con una farmacia para venta al público. Además, tendremos un espacio farmacéutico para nuestros pacientes donde recibirán atención personalizada sobre sus tratamientos. Te esperamos con los brazos abiertos cada vez que requieras consulta de especialidad por oftalmología, consulta de superespecialidad por retina y vitrio, toma de exámenes diagnósticos, cirugía especializada por oftalmología y cirugía especializada de retina. Recuerda que nuestra institución está certificada en procesos de calidad ISO 9001 de 2015 y que fuimos la primera institución en salud en ser acreditados con operaciones bioseguras. Nos vemos en la nueva Torre Praga. Nueva Avena Colácteos, irresistible, refrescante y nutritiva. Disfrútala en el desayuno, en la lonchera, en el almuerzo o en la cena. Aliméntate saludablemente con la Nueva Avena Colácteos, deliciosa en todo momento. Encuéntrate en tu tienda, supermercado o punto de venta Colácteos más cercano. El Consejo de Administración de la Cooperativa de Productos Lácteos de Nariño Limitada convoca a la Asamblea General Ordinaria de Asociados para el próximo sábado 25 de marzo de 2023. A partir de las 8 de la mañana, en la sede de Mister Pollo de la Carrera 3ª A1835 de la Ciudad de Ipiales. La convocatoria se encuentra vigente según Acuerdo Nº 2225 del 28 de febrero de 2023. Dicen que les están quitando a los niños el subsidio después de los 12 años. ¡Mentira! Solo tiene que actualizar su certificado de estudios en las fechas estipuladas para continuar percibiendo la cuota monetaria. Y si no van por el dinero, también se lo quitan. ¡Falso! La cuota monetaria prescribe a los 3 años. No se deje engañar, infórmese bien en nuestros canales directos www.confamiliarnarino.com y redes sociales. Con Familiar de Nariño, juntos, es posible. Vigilado su presubsidio. Centro Comercial y Artesanal Bomboná. Ven, compra y ahorra. Encuentra artesanías, artículos en cuero, ropa interior y exterior, ropa para bebé, pijamas, calzado. Además, artículos para mascotas, cobijas, sábanas, juguetes y accesorios, dulces, hornado, bebidas y mucho más. Visítanos. Centro Comercial y Artesanal Bomboná. Gracias por continuar con nosotros. Con diferentes actividades se conmemora el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las víctimas del conflicto armado en Nariño. En medio de las afectaciones que deja el recrudecimiento de las acciones violentas por parte de grupos armados ilegales en contra de la población y los líderes sociales. Las autoridades de Nariño reaccionaron ante el asesinato del líder social de Magüipayán, Luis Alberto Quiñones Cortés, atacado de manera violenta en la ciudad de Cali. Que reclaman protección para poder realizar, desarrollar su actividad, que por supuesto es loable y debe estar garantizada por el Estado colombiano. Hoy nuevamente nos vemos o debemos registrar más bien una noticia triste que enluta al departamento de Nariño y es precisamente el asesinato en Cali de este líder cívico y líder social que lamentablemente engrosa la larga lista de personas dedicadas a este tipo de actividades que lastimosamente presentan amenazas. No hay una respuesta efectiva por parte del Estado colombiano y lastimosamente hoy es una víctima más de este largo número de homicidios que se vienen registrando contra líderes y lideresas sociales. Es por esto que desde el gobierno departamental hemos solicitado al Ministerio del Interior que se convoque de manera urgente la realización de una mesa territorial de garantías, no solamente en la zona andina, sino desde luego también en la costa pacífica, donde también hemos registrado en las últimas semanas algunos homicidios relacionados especialmente con personas que se han dedicado a la actividad de defender y garantizar la promoción de los derechos humanos. Los defensores de derechos humanos en Nariño aseguran que la cifra de afectaciones por el conflicto armado aumenta sin control en el territorio. Creo que los ofensores aún le deben mucho al país y en Nariño todavía no hay un proceso que diga que los ofensores reconocen plenamente el daño que han causado. Por tanto, las víctimas en Nariño requieren respeto, requieren visibilidad y en la medida de las circunstancias tener la oportunidad para tener la capacidad de hablar sobre verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. El secretario de Gobierno manifestó que las denuncias realizadas por la Red Defensora de Derechos Humanos del Pacífico Nariñense ponen en alerta a todas las autoridades. Son tres asesinatos de líderes sociales y permanentes desplazamientos que afectan a la población civil. Recibimos una comunicación de Ratpana quien hace un recuento de lo que han sido las diferentes amenazas que han venido recibiendo los líderes y lideresas sociales en el Pacífico y por supuesto debemos registrar que a pesar de que el líder asesinado en Cali había solicitado un esquema de protección, pues tengo entendido que la Unidad Nacional de Protección simplemente le brindó un celular. La Defensora de Derechos Humanos reclama garantías para los líderes sociales hoy en la mira de los violentos en medio de las repercusiones y recudecimiento del conflicto armado. Bueno, creo que las cosas están difíciles, están difíciles, es bastante triste tener que comparar un momento con otro porque las circunstancias son diferentes, pero creo que hay la convicción de que la paz es necesaria, que el gobierno está impulsando la paz total y por tanto debemos trabajar por esa paz total. El Departamento de Nariño adelanta varias actividades en conmemoración del Día Nacional de la Memoria y la solidaridad con las víctimas del conflicto armado. Varios sectores solicitan al gobierno nacional garantías de seguridad y de implementación del proyecto de la paz total. En el marco del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, familiares de Fabián Ceballos y Gerardo Ceballos continúan exigiendo justicia y reparación. A nivel nacional, el pasado 9 de abril se conmemoró el Día de la Memoria y Solidaridad con las víctimas. En la actualidad, muchas de ellas continúan exigiendo verdad y reparación. Al igual que Fabián Ceballos, al igual que Gerardo Ceballos, mi padre y mi hermano, son unas víctimas más de, lastimosamente, de esta guerra que ha dejado este conflicto político y social y armado en el país. A mí me gusta colocarles nombre porque creo que más allá de las estadísticas y los números, fueron proyectos de vida que han sido truncados. En Colombia existen actualmente más de 9 millones de colombianos que hemos sido víctimas del conflicto armado, familias completas que hemos sufrido diferentes hechos de victimizaciones. Y también creo que somos las víctimas, la autoridad moral y ética en este país y que seguimos persistiendo por la solución política al conflicto armado y porque esto no sigue siendo una constante en miles de hogares colombianos. El asesinato de Gerardo Ceballos ocurrió en 1995 y el de Fabián Ceballos cinco años después. Sus familiares sostienen que aunque tienen pruebas que identifican y ubican a los victimarios, la justicia para ellos, por ahora, no ha llegado. Bueno, precisamente es importante decir que recientemente el Centro Nacional de Memoria Histórica sacó un informe sobre el accionar del grupo paramilitar Bloque Libertadores del Sur en Nariño y mi hermano pues es víctima de este bloque en complicidad con algunos miembros del Ejército Nacional del grupo mecanizado Cabaldipiales. Y para los cuales aún seguimos exigiendo justicia porque el autor material no ha sido capturado. Marta denuncia que el proceso espiralado del conflicto armado también ha repercutido en ella y en su familia. Claro, hay hechos actuales. Yo he tenido que estar exiliada en dos ocasiones fuera del país, varias veces irnos de nuestro territorio, sufrir desplazamientos internos también. Sin embargo, persistimos y seguiremos persistiendo. Yo tengo una frase que me gusta mucho y es mientras tengamos memoria gritaremos justicia. Y es una memoria para construir, ¿no? Es una memoria para volvernos sujetos de derechos, sujetos de derechos y para construir la paz tan necesaria en este país. Según Marta, garantizar el principio de no repetición requiere la interpelación de la sociedad en su conjunto. La memoria no solamente para recordar, sino para que la sociedad en su conjunto rechace estos hechos. Yo creo que esas son las garantías de no repetición que tenemos las víctimas porque mientras esto se siga normalizando, las masacres, los desplazamientos, los desaparecidos, sigamos, la sociedad colombiana los siga observando como parte del paisaje, pues eso va a seguir ocurriendo. Recuerdo unas frases del padre Francisco de Roo cuando presentaba el informe a la Comisión de la Verdad y él decía, bueno, ¿dónde está la sociedad colombiana cuando cada minuto se estaba asesinando, desapareciendo, desplazando a un colombiano en el país? Yo vuelvo a hacer ese llamado porque el llamado sigue siendo válido. El conflicto en muchas regiones sigue vigente y sigue cobrando vidas, sigue cobrando proyectos de vida y la mejor garantía de no repetición es que la sociedad en su conjunto lo rechace, se entere, se preocupe por esto que ha pasado, pero también la construcción de esa verdad, ¿no? Y que no nos dé miedo decir que aquí el Estado también ha sido cómplice y también en muchas veces ha omitido su papel de protección a las comunidades. Finalmente, Marta manifiesta que aunque perdonó a quienes asesinaron a Fabián Ceballos y a Gerardo Ceballos, sigue esperando la reparación de los crímenes. El Ejército Nacional ubicó en el Pacífico de Nariño un campamento de un grupo armado ilegal en donde se logró incautar material de guerra, armas y explosivos. En Nariño, fuerzas militares ubican campamento ilegal donde disidencias fabricaban armamento y explosivos. Este campamento ilegal pertenecería a la estructura criminal Ariel Aldana y estaba adecuado con una armería para la fabricación de armamento y explosivos. En desarrollo de operaciones militares, unidades de la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules localizaron un campamento ilegal el cual fungía como armería para la fabricación de armamento y explosivos del grupo armado organizado residual Ariel Aldana en el municipio de Maguipayán, en el departamento de Nariño. La operación se ejecutó sobre la vereda Brisas de Hamburgo, donde se encontró gran cantidad de material de guerra que era ensamblado con partes de diferentes fabricantes. Asimismo, se estarían haciendo pruebas para crear una munición de calibre 5.7 que sería empleada en fusiles de largo alcance para luego ser distribuidas a las demás estructuras de esta organización a lo largo del departamento. En esta armería ilegal también se fabricarían medios de lanzamiento y los respectivos artefactos explosivos que serían utilizados para atentar contra la sociedad civil y las tropas que se encuentran adelantando operaciones sobre el sector. Con la ubicación y la destrucción de este campamento ilegal, las fuerzas militares logran impactar de manera contundente las finanzas de esta estructura organizada que delinquen el Pacífico Nariñense, restándole capacidad logística para financiar sus actividades ilícitas, evitando el transporte y comercialización de diferente material de guerra e intendencia hacia el mercado ilegal nacional e internacional desde el departamento. La fuerza de tarea Hércules y las fuerzas militares continuarán el desarrollo de operaciones militares para atacar estas economías ilícitas y sobre todo para brindar tranquilidad a los ciudadanos de esta hermosa región. Un puente caído, una población aislada y una persona posiblemente desaparecida dejan las lluvias en el municipio de Colón, Génova, en el norte de Nariño. El alcalde de Colón, Génova, reporta varias afectaciones por la presencia de las lluvias durante los últimos días. Adelanta la investigación sobre la posible desaparición de una persona. En el caso de Colón, nosotros tenemos un puente colapsado y hay una persona desaparecida, pues que hasta el momento no sabemos si es producto de la avalancha o la persona desapareció por otra circunstancia, no estamos en esa averiguación. Las indicaciones no son claras, la gente comenta unas cosas, desde la familia se dicen otras, entonces estamos siendo un poco prudentes con la información a la hora de reportarla. Y afectaciones muy fuertes en temas de cultivos, derrumbes por todo lado, la avalancha que bajó desde el municipio de La Cruz, que afectó al municipio de San Pablo, nosotros sobre la ribera del río Mayo tenemos una vereda que se llama Cimarronas, en esa vereda se cargó el puente que los comunica con el resto del departamento. El mandatario dijo que existe una emergencia en el sector del agro por las afectaciones que produce la temporada climática en las cosechas, en especial el café y productos agropecuarios de primera necesidad. Es imposible en este momento hablar de sostenibilidad en la cosecha de café, yo miraba hace unos días una entrevista que le habían hecho al gerente de la Federación de Cafeteros y él decía, no, la cosecha se adelantó, es tan fácil decir eso y eso es minimizar tanto el problema, la verdad, el problema no, es que el cambio climático ha provocado que en este momento nosotros tengamos una escasez de café en el norte nariño impresionante, es decir, prácticamente no hay cosecha en los territorios donde el clima era templado, donde el clima era un poquito caliente, hay algo de café, pero con toda esta lluvia que se ha generado en los últimos años ha sido imposible generar expectativas en la gente y la crisis social y económica para el norte va a ser muy difícil, no solamente por el tema de vías sino por el tema de cultivos, están devastados todos. El alcalde dijo que verifican con las autoridades locales de gestión del riesgo y el cuerpo de bomberos la atención de la emergencia, la declaratoria de calamidad pública se decreta en las próximas horas, se adelanta la búsqueda de una persona. La intención es que en esta agenda que el presidente y los directivos presidenciales tienen acá en el departamento poderle exponer toda la situación de ola invernal que ha sido insostenible en el departamento de Nariño y respecto a la persona que está desaparecida pues es una razón que tengo de la familia, sin embargo ellos también tienen dudas de que puede haber sido por la avalancha o así en términos textuales el señor decidió irse para otro lado. El municipio de Colón, Génova y ocho localidades más del norte de Nariño esperan la visita del director nacional de la unidad de gestión del riesgo de desastres para determinar las ayudas prioritarias, los recursos para la reubicación de familias y la recuperación de infraestructura afectada en esta región. Nuevamente estudiantes, docentes y padres de familia de la institución Luis Eduardo Mora Osejo marcharon hacia la alcaldía municipal solicitando a la Secretaría de Educación cambio de rectora. Esto por las continuas quejas, malos tratos y falta de liderazgo que según ellos tiene la rectora. Por diferentes calles céntricas de la ciudad de Pasto pasando por la Secretaría de Educación y con objetivo la alcaldía municipal, estudiantes, docentes y padres de familia de la institución educativa Luis Eduardo Mora Osejo protestan ante la falta de atención por parte de la administración municipal en solicitud al cambio de rectora que están exigiendo hace ya varias semanas. Estamos haciendo manifestación ante la Secretaría de Educación porque estamos solicitando traslado de nuestra señora rectora. Hemos tenido una serie de acosos, de intimidaciones, coacción y ya nos cansamos. Nosotros decidimos unir todas esas quejas y estamos haciendo esa solicitud del traslado. Están todavía en charlas jurídicas, en la situación legal, pero esperamos que la situación se resuelva a nuestro favor porque ya llevamos dos semanas de acciones de hecho para presionar este traslado. La petición es el traslado de la rectora, queremos otra persona con liderazgo, sin tanto autoritarismo. Yo he dicho que en los cargos de dirección es necesario temperamento, firmeza, pero eso no es sinónimo de maltrato, de abuso, de coacción. Padres de familia como la señora Mayra Pantoja exigen pronta respuesta por parte de la Secretaría de Educación y solicitaron el inmediato cambio de la rectora ante las continuas quejas que tiene la actual docente. En el Sergio Luis Eduardo Mora de Cejo han habido varios inconvenientes, entre ellos se inició con lo de la jornada única y no estaban las aulas adecuadas. Los estudiantes estaban recibiendo las clases sencillas, RIMAX, no había lo del PAE, eso ya se ha arreglado, pero ahorita el problema es con la señora rectora, la cual ha habido varios inconvenientes con los docentes por su arbitrariedad y con los estudiantes, pues también ha habido arbitrariedad de parte de ella con los estudiantes y los estudiantes están inconformes con esta situación y pues se ha decidido hacer esta manifestación que ya va prácticamente tres semanas y la Secretaría de Educación aún no se ha pronunciado en favor de los estudiantes y los estudiantes están perdiendo clases y mire que no están haciendo valer los derechos de los estudiantes y por eso la manifestación. Yo por mi parte pues estoy como madre de familia con mi hija que está en grado noveno y pues la verdad está muy perjudicado, no solo mi hija sino todos los estudiantes, todas las sedes, porque no solo la sede central de Luis Eduardo Morocejo sino de todas las sedes que están perdiendo clases, desde los niños pequeños hasta los más grandes. Por su parte, Jamie Sánchez, contralora de la institución educativa en mención, se refirió a que ya han sido continuas las solicitudes que han pedido a la alcaldía, pero hasta el día de hoy no han sido escuchados y por ello decidieron nuevamente salir a las calles a marchar exigiendo sus derechos. Aquí nos mantenemos más de una semana en protesta y nos ha tocado salir a las calles por el simple hecho de que no tenemos respuestas ni del secretario de Educación, ni de parte de la alcaldía y ni de la señora rectora, por el tema de convivencia tanto con profesores como estudiantes. Nosotros ya planteamos demasiadas veces un diálogo, tanto que incluso la rectora supuestamente iba a enviar a abogados, pero no lo hizo, nos engañó y simplemente se nos burla en la cara. Por eso simplemente ya no queremos un diálogo, porque tantas veces de los diálogos que hemos tenido no se dan. Entonces por eso simplemente pedimos la salida de la señora rectora Betty. Hacemos una pausa y regresamos con toda la información deportiva, de la cultura y el entretenimiento en CNS Noticias Mediodía. El Consejo de Administración de la Cooperativa de Productos Lácteos de Nariño Limitada convoca a la Asamblea General Ordinaria de Asociados para el próximo sábado 25 de marzo de 2023. A partir de las 8 de la mañana, en la sede de Mr. Pollo de la carrera 3A1835 de la Ciudad de Ipiales. La convocatoria se encuentra vigente según Acuerdo Nº 2225 del 28 de febrero de 2023. En CEPAL queremos que conozcas un poco más sobre los proyectos en los que estamos trabajando para generar iluminación, seguridad y bienestar. Eco Energy, proyecto destinado a la implementación de energía fotovoltaica en el alumbrado público. Smart Vita, creado para generar espacios verdes en la ciudad a través de proyectos de regeneración de paro. Smart City, relacionado con el desarrollo de ciudades inteligentes y la instalación de puntos de monitoreo que cuentan con sistemas de telemetría. Nos motivamos enormemente al saber que ayudamos a iluminar tus sueños, los de tu familia y los de un mejor futuro. Tu belleza es importante, pero tu salud aún más. Es por eso que debes dejarlas en manos expertas. En Paz te encuentras a la doctora Fanny Martínez, médica estética, y tiene para ti la asesoría y tratamiento idóneo para que te veas y sientas siempre bien. Limpieza facial profunda, PRP, tratamientos con ácido hialurónico, botox, hilos tensores y de PDP, biostimuladores de colágeno y elastina, entre otros. Nos encontramos ubicados en el edificio Asturias, consultorio 206. Agenda tu cita al 312-779-6939. Aprovecha el 20% de descuento por pago oportuno de tu impuesto vehicular. Hasta el 30 de junio de 2023, aplica en vigencia de este año. Mayores informes al 602-733-2133. Gobernación de Nariño en defensa de lo nuestro. En SEDENAR SASP, trabajamos de manera permanente y coordinada en el mantenimiento de estructuras eléctricas, subestaciones y plantas generadoras, con el fin de potenciar y garantizar un servicio de energía eléctrica óptimo y de calidad en nuestra región. SEDENAR LA ENERGÍA DE LOS NARIÑENSES Almacén Cuerpo de Bomberos Pasto, ofrece a toda su ciudadanía, recarga de extintores, venta de insumos de seguridad y primeros auxilios, señalización y venta de extintores, servicio de desinfección para vehículos y hogares. Almacén Cuerpo de Bomberos, productos y servicios de alta calidad para nuestros clientes. Almacén Cuerpo de Bomberos Colombiano Patrimonio Nacional Corpo Nariño informa a todos los usuarios sujetos al pago de etapa por uso de agua, por usuarios que poseen permiso de concesión de aguas, que el formulario de autodeclaración de concesión de aguas debe ser enviado al correo electrónico archivo corpoayc.gmail.com hasta el 15 de febrero del año curso. El formulario se encuentra disponible en la página web de Corpo Nariño. trámites y servicios, slash trámites ambientales, slash recurso agua, slash tas. Somos Unifor SAS. Comercializamos materiales eléctricos para redes internas y externas. Contamos con especialistas en servicio de ingeniería eléctrica. Realizamos mantenimiento de redes de media y baja tensión. Trabajamos en redes eléctricas en línea energizada y desenergizada. Sistemas fotovoltaicos, mantenimiento y operación de subestaciones. Visite nuestras redes sociales y conozca nuestros servicios. Unifor SAS Ingeniería y Suministros Estimado usuario del servicio de gas combustible por redes, ¿Ya hiciste tu revisión periódica obligatoria? Esta revisión debe realizarse cada 5 años por un organismo de inspección acreditado por la ONAC y sirve para verificar que la red cumpla con condiciones aptas y seguras para su funcionamiento. Realiza tu revisión y evita la suspensión del servicio. Para mayor información, comunícate con nuestro contact center 018-914-080, numeral 876 o a través de WhatsApp al 322-222-2323. Montagás, surtimos bienestar. Dicen que les están quitando a los niños el subsidio después de los 12 años. ¡Mentira! Solo tiene que actualizar su certificado de estudios en las fechas estipuladas para continuar percibiendo la cuota monetaria. Y si no van por el dinero, también se lo quitan. ¡Falso! La cuota monetaria prescribe a los 3 años. No se deje engañar. Infórmese bien en nuestros canales directos. www.confamiliarnarino.com y redes sociales. Con Familiar de Nariño, juntos. Es posible. Vigilado su presubsidio. Hola, te saludamos desde nuestra nueva sede en la Torre Praga, el lugar que reúne a los mejores especialistas del sector salud en Nariño. En la clínica oftalmológica Paredes, contamos con todos los equipos de última tecnología y generación, no solamente para cirugía oftalmológica, sino también para diagnóstico. Contaremos también con un depósito de medicamentos especializados para cirugía y próximamente también con una farmacia para venta al público. Además, tendremos un espacio farmacéutico para nuestros pacientes, donde recibirán atención personalizada sobre sus tratamientos. Te esperamos con los brazos abiertos cada vez que requieras consulta de especialidad por oftalmología, consulta de superespecialidad por retina y vitrio, toma de exámenes diagnósticos, cirugía especializada por oftalmología y cirugía especializada de retina. Recuerda que nuestra institución está certificada en procesos de calidad ISO 9001 de 2015 y que fuimos la primera institución en salud en ser acreditados con operaciones bioseguras. Nos vemos en la nueva Torre Praga. Nueva Avena Colácteos, irresistible, refrescante y nutritiva. Disfrútala en el desayuno, en la lonchera, en el almuerzo o en la cena. Aliméntate saludablemente con la nueva Avena Colácteos, deliciosa en todo momento. Encuéntrate en tu tienda, supermercado o punto de venta Colácteos más cercano. Centro Comercial y Artesanal Bomboná. Ven, compra y ahorra. Encuentra artesanías, artículos en cuero, ropa interior y exterior, ropa para bebé, pijamas, calzado. Además, artículos para mascotas, cobijas, sábanas, juguetes y accesorios, dulces, hornado, bebidas y mucho más. Visítanos, Centro Comercial y Artesanal Bomboná. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la actualidad del deporte aquí en CNS Noticias. Hablemos de Deportivo Paso, que se encuentra listo y dispuesto para el compromiso esta noche frente a Deportes Tolima. Dos importantes novedades presenta el equipo de Flavio Torres. Una a la convocatoria nuevamente de Johan Campaña, el volante nariñense. Y de igual manera el retorno también a la convocatoria de Carlos Daniel Hidalgo. Una de las alternativas para el ataque en la escuadra sureña. Sin mayores novedades y con el ánimo de sacar un resultado positivo en una plaza difícil como lo es la ciudad de Ibagué, el club deportivo Paso se encuentra concentrado y listo para enfrentar esta noche a Deportes Tolima en el desarrollo de la jornada número 12 de la Liga Profesional del Fútbol de nuestro país. Estamos trabajando, estamos trabajando dentro de nuestra planificación normal, trabajo técnico-táctico. Hoy lo vamos a ver cómo juegan contra el equipo venezolano y qué posibilidades hay dentro de algunos cambios de ellos. Pero pues estamos haciendo mucho énfasis en nuestro trabajo, en ver posibilidades con miras a tener un equipo bien competitivo en el partido del día lunes. El conjunto nariñense presenta como novedad la convocatoria de Johan Campaña y el goleador nariñense Carlos Daniel Hidalgo. Bueno, sí, lo de campaña sí, ya podemos contar con él. Vamos a ver si le alcanza para ser titular, si vamos, depende pues de lo que estemos observando en él, lo que queramos plantear. El resto del plantel es el mismo que viene oficiando como base en las confrontaciones, metiéndose en el grupo selecto de los ocho mejores y con una presentación positiva a lo largo de este calendario 2023. No equivocarnos, estar muy atentos a lo que nos pueda proponer las características de este equipo, saber cómo podemos defendernos en los determinados momentos, yo creo que es fundamental poder vivir el partido. El compromiso ante los pijaos se significará esta noche en el Manuel Murillo Toro en punto de las ocho y cinco pm. Correcto, profe. Pospartido, usted habló, creo que Grimo en un argumento totalmente válido, Pasto de local prácticamente no tiene tiempo de preparar los compromisos de local. Mire que este ante el Torima hay una semana entera, pero el jueves en frente a Bucaramanga prácticamente no hay tiempo. ¿Cómo trabaja eso? No, no, solo hay que acomodarnos a las características del torneo y del calendario, el tema es de recuperar a la gente, esta semana hubo tiempo de trabajo, estamos aprovechando las unidades de entrenamiento porque hace rato no hacíamos un trabajo técnico táctico. Deportivo Pasto, de sacar un resultado positivo se mantendrá en el grupo selecto de los ocho mejores de la liga de play de nuestro país. El Instituto Municipal Paso Deporte realizará este miércoles la celebración del Día Mundial de la Actividad Física con una programación que se implementará en las instalaciones del Parque Recreacional Bolívar en nuestra ciudad. El Instituto Municipal Paso Deporte realizará este miércoles la celebración del Día Mundial de la Actividad Física con una importante jornada de recreación que se implementará con diferentes procesos y la participación de la comunidad de la zona sur oriental en las instalaciones del Parque Bolívar. Invitarlos para este día miércoles, Día Mundial de la Actividad Física en el Parque Bolívar. Todos realmente invitados a partir de las 7 de la noche, todos invitados a disfrutar lo mejor de la actividad física. Van a ver diferentes acciones conmemorando este día a nivel mundial, Día Mundial de la Actividad Física. Así que por favor, todas las personas que nos puedan acompañar ese día, ir con una camiseta amarilla, dando en representación a nuestro país, porque somos Colombia y Colombia se mueve a través de la actividad física. La convocatoria está abierta para que los diferentes habitantes de la zona sur oriental y de todo el centro también de pasto se concentren en la celebración de este importante evento que promueve la práctica deportiva y la actividad física en todas las modalidades. Sí, igual estamos ya pensando en la reapertura de la Fía Activa y Saludable, algo solidario, pero con Zeta, teniendo en cuenta que vamos también a involucrar a las mascotas, va a haber punto de desparasitación para hacer tratamiento contra las purgas. Al igual vamos a tener la presencia de la Subsecretaría de Cultura con sus diferentes acciones. Y también estamos desarrollando a través de Empopazo, que haya punto saludable, y también invitado a todos y cada uno de ustedes a la gran maratón que vamos a llevar también el día domingo en la Plaza del Carnaval. Así que todos cordialmente invitados a partir de las nueve de la mañana este domingo a disfrutar de los diferentes espacios. De igual manera, este fin de semana se reactivará uno de los procesos fundamentales como lo es la ciclovía dominical con la participación de niños, jóvenes y adultos y la práctica de modalidades como el ciclismo, el patinaje, el atletismo, entre otros. ¿Se reactiva la ciclovía nuevamente el domingo? Totalmente, igual también tenemos muchas acciones, como también acompañamiento de las bandas de paz. En este caso vamos a tenerla acá en la Plaza del Parque Nariño. Así que todos cordialmente invitados. Igual estamos vinculando a las diferentes empresas que hacen posible que Empopazo esté ahí, teniendo en cuenta que nos van a facilitar la hidratación para este domingo. La convocatoria está abierta para que la familia nariñense Pastusa se concentre en el desarrollo de estos procesos liderados por el Ente Deportivo Municipal. Terminado Deportes, después de la pausa, ustedes continúan con más CNS Noticias. En Cepal, queremos que conozcas un poco más sobre los proyectos en los que estamos trabajando para generando para generar iluminación, seguridad y bienestar. EcoEnergy, proyecto destinado a la implementación de energía fotovoltaica en el alumbrado público. Smart Vita, creado para generar espacios verdes en la ciudad a través de proyectos de regeneración de paz. Smart City, relacionado con el desarrollo de ciudades inteligentes y la instalación de puntos de monitoreo que cuentan con sistemas de telemetría. Nos motivamos enormemente al saber que ayudamos a iluminar tus sueños, los de tu familia y los de un mejor futuro. Tu belleza es importante, pero tu salud aún más. Es por eso que debes dejarlas en manos expertas. En paz te encuentras a la doctora Fanny Martínez, médica estética, y tiene para ti la asesoría y tratamiento idóneo para que te veas y sientas siempre bien. Limpieza facial profunda, PRP, tratamientos con ácido hialurónico, botox, hilos tensores y de PDP, biostimuladores de colágeno y elastina, entre otros. Nos encontramos ubicados en el edificio Asturias, consultorio 206. Agenda tu cita al 312-779-6939. El Consejo de Administración de la Cooperativa de Productos Lácteos de Nariño, Limitada, convoca a la Asamblea General Ordinaria de Asociados para el próximo sábado 25 de marzo de 2023. A partir de las ocho de la mañana, en la sede de Mister Pollo de la Carrera Tercera A1835 de la Ciudad de Ipiales. La convocatoria se encuentra vigente según acuerdo número 2225 del 28 de febrero de 2023. Almacén Cuerpo de Bomberos Pasto. El Pollo ofrece a toda su ciudadanía recarga de extintores, venta de insumos de seguridad y primeros auxilios, señalización y venta de extintores, servicio de desinfección para vehículos y hogares, almacén Cuerpo de Bomberos, productos y servicios de alta calidad para nuestros clientes. Disfrute de los mejores ejemplares de Paso Fino Colombiano en la Fonda y Pesebrera La Martina. Salida al occidente de Pasto, sector de Briseño, con servicio de bar, restaurante, próximamente Escuela de Chalanería para niños y adultos. Y el próximo once de marzo, gran presentación de las Amazonas y el grupo Travesía. Hasta el 30 de junio de 2023, aprovecha el descuento de pago del impuesto vehicular y de registro. 50% de disminución en la tasa de interés. Aplica en vigencia de 2022 y anteriores. Mayores informes al 602-733-2133. Gobernación de Nariño, en defensa de lo nuestro. Corpo Nariño informa a todos los usuarios sujetos al pago de eta por uso de agua, por usuarios que poseen permiso de concesión de aguas, que el formulario de autodeclaración de concesión de aguas debe ser enviado al correo electrónico. Archivo Corpo AYC arroba gmail punto com hasta el 15 de febrero del año curso. El formulario se encuentra disponible en la página web de Corpo Nariño. Trámites y servicios, slash trámites ambientales, slash recurso agua, slash task. Somos Unifor SAS. Comercializamos materiales eléctricos para redes internas y externas. Contamos con especialistas en servicio de ingeniería eléctrica. Realizamos mantenimiento de redes de media y baja tensión. Trabajamos en redes eléctricas en línea energizada y desenergizada. Sistemas fotovoltaicos. Mantenimiento y operación de subestaciones. Visite nuestras redes sociales y conozca nuestros servicios. Unifor SAS. Ingeniería y suministros. En SEDENAR SASP trabajamos de manera permanente y coordinada en el mantenimiento de estructuras eléctricas, subestaciones y plantas generadoras con el fin de potenciar y garantizar un servicio de energía eléctrica óptimo y de calidad en nuestra región. SEDENAR LA ENERGÍA DE LOS NARIÑENSES Dicen que les están quitando a los niños el subsidio después de los 12 años. ¡Mentira! Solo tiene que actualizar su certificado de estudios en las fechas estipuladas para continuar percibiendo la cuota monetaria. Y si no van por el dinero, también se lo quitan. ¡Falso! La cuota monetaria prescribe a los 3 años. No se deje engañar. Infórmese bien en nuestros canales directos www.confamiliarnarino.com y redes sociales. Con Familiar de Nariño, juntos. Es posible. Vigilado su presubsidio. Hola, te saludamos desde nuestra nueva sede en la Torre Praga, el lugar que reúne a los mejores especialistas del sector salud en Nariño. En la clínica oftalmológica Paredes, contamos con todos los equipos de última tecnología y generación, no solamente para cirugía oftalmológica, sino también para diagnóstico. Contaremos también con un depósito de medicamentos especializados para cirugía y próximamente también con una farmacia para venta al público. Además, tendremos un espacio farmacéutico para nuestros pacientes, donde recibirán atención personalizada sobre sus tratamientos. Te esperamos con los brazos abiertos cada vez que requieras consulta de especialidad por oftalmología, consulta de superespecialidad por retina y vitrio, toma de exámenes diagnósticos, cirugía especializada por oftalmología y cirugía especializada de retina. Recuerda que nuestra institución está certificada en procesos de calidad ISO 9001 de 2015 y que fuimos la primera institución en salud en ser acreditados con operaciones bioseguras. Nos vemos en la nueva Torre Prada. Estimado usuario del servicio de gas combustible por redes, ¿ya hiciste tu revisión periódica obligatoria? Esta revisión debe realizarse cada 5 años por un organismo de inspección acreditado por la ONAC y sirve para verificar que la red cumpla con condiciones aptas y seguras para su funcionamiento. Realiza tu revisión y evita la suspensión del servicio. Para mayor información, comunícate con nuestro contact center 018-914-080, numeral 876 o a través de WhatsApp al 322-222-2323. Montagás, surtimos bienestar. Nueva Avena Colácteos, irresistible, refrescante y nutritiva. Disfrútala en el desayuno, en la lonchera, en el almuerzo o en la cena. Aliméntate saludablemente con la nueva Avena Colácteos, deliciosa en todo momento. Encuéntrala en tu tienda, supermercado o punto de venta Colácteos más cercano. El sagrado femenino sobre golpes de sangrado, casos reportados, focos judicializados, Cansadas del maltrato y la indiferencia, queremos vida digna, se nos trate con coherencia. ¡Stop! Si te cela, jalonea o invade tu privacidad. ¡Stop! Si controla tu dinero o manera de actuar. ¡Stop! Centro Comercial y Artesanal Bomboná. Ven, compra y ahorra. Encuentra artesanías, artículos en cuero, ropa interior y exterior, ropa para bebé, pijamas, calzado. Además, artículos para mascotas, cobijas, sábanas, juguetes y accesorios, dulces, hornado, bebidas y mucho más. Visítanos, Centro Comercial y Artesanal Bomboná. Y les damos la bienvenida a la información de la cultura y el entretenimiento. Esto comienza contándoles que el Centro Cultural del Banco de la República tiene un espacio muy especial para los niños. Para que juntas a sus papitos, pues disfruten de lectura en voz alta y otras actividades. Veamos. La Agencia Cultural del Banco de la República cuenta con un espacio en el que la familia nariñense puede disfrutar de jornadas de lectura en voz alta complementada con otras actividades. Se trata de la Sala Infantil. Este espacio estaba pensado para los niños, aunque cualquier público puede venir. El espacio de la Sala Infantil tiene un horario de atención de lunes a viernes de ocho y media a once y media y en las tardes de una y media a cinco en punto. Y también abrimos los sábados de nueve a una. Simplemente pueden venir y acá hay una gran cantidad de libros, de arte, de ciencia, de literatura, de poesía en que pueden venir a disfrutar y a leer cuentos acá. Una muy variada programación tiene la Sala Infantil del Banco para este mes de abril. Todos los miércoles tenemos la actividad de la Hora del Cuento. Es un espacio de lectura en voz alta en donde la idea es que los que participen, el público que venga, que puede ser en familia, no solamente niños, puedan tener una aventura, un viaje a través de los libros. Ese es miércoles, todos los miércoles a las cuatro de la tarde aquí en la Sala Infantil. También tenemos otra actividad que se llama Dibujemos el Mundo. Son talleres para mentes creativas, pensado para niños de cinco años en adelante, donde hacemos un recorrido por los libros de ciencia. Hablamos de planetas, volcanes, de insectos, bueno, de todos los libros de ciencia que tenemos y acompañamos con una actividad creativa. Que la idea es que después de interactuar con estos libros, hagamos una creación. También tenemos, ah, el de Dibujemos el Mundo para que tomen nota, son los días sábados, específicamente el día primero y quince de abril de este mes, a las diez de la mañana. Son sábados, primero y quince de abril, diez de la mañana. Y hay otra actividad que son los viernes, que se llama Cocinando Historias. En este Cocinando Historias se le cuentos en voz alta y luego hacen el personaje del cuento, como las que tenemos aquí, estas imágenes aquí de creaciones que hacen los niños aquí en la Sala Infantil. Ese son los viernes, en este caso el viernes 14 de abril y de cuatro a cinco, en el horario de cuatro a cinco. Y por último tenemos una actividad nueva que se llama Bestiario. Ese es para los que les interesa a las criaturas mitológicas, monstruos, bestias. Entonces trabajamos con todos los libros que se llaman Bestiarios. También informarles a nuestros usuarios que aquí tenemos el servicio de asociación. O sea, pueden ser socios de la biblioteca y pueden llevarse libros a la casa. Hay varias categorías que ustedes las pueden consultar también en la página, pero recordarles que para los niños menores de 17 años tiene un costo de 3 mil pesos. Esta es la invitación entonces para que niños, junto a sus papitos, disfruten de este espacio de recreación y fomento de la lectura en la Agencia Cultural del Banco de la República. Y con esta información llegamos al final de las notas de la cultura y el entretenimiento. Mañana los espero con más información. ¡Gracias! ¡Gracias!